La AMP efectuó con éxito el torneo de golf Copa Centenario Panamá, con motivo de la celebración del evento paralelo del Día Marítimo Mundial de la Organización Marítima Internacional en las instalaciones del Club de Golf Mantarraya en Río Ato. La competencia realizada bajo la modalidad Mexican Béisbol marcó el punto de partida del programa organizado para este destacado evento marítimo, que estuvo enmarcado en las celebraciones del Centenario del Registro Panameño de Naves. Durante el recorrido de los 18 hoyos, los jugadores, entre los que destacan figuras del ámbito político y del sector marítimo y portuario, demostraron su precisión y técnica en este juego, en el que se entregaron trofeos a las categorías a continuación mencionadas. El equipo ganador del primer premio Gross, con 70 puntos, fue el conformado por el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, y el secretario general de la OMI, Kip Taklin. Por su parte, los premiados en la categoría neto fueron, tercer neto con 67 puntos, Santiago Torrijos y Milton Macay. Segundo neto con 67 puntos, Leopoldo Pérez Sino y Leopoldo Pérez. Primer neto con 63 puntos, Shangi Mu y Hini Van Sil. Y en las categorías, Closet to the Ping, Oyo 8, Jorge Martinelli. Longest Drive, Oyo 18, Leopoldo Pérez Sino. El ministro de Asuntos Marítimos y administrador de la AMP, Jorge Baracac Pití, mostró su complacencia ante la realización de este torneo deportivo. La Copa Centenario contó con la participación de una cuarentena de participantes, los cuales disputaron este torneo en equipos integrados por dos jugadores.